¡Suscríbete al canal! 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 ¡ianoscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No quieres dinero? ¡Ja! ¡Dinero! Está chido el dinero, ¿no? Que cagado, me voy a llevar otro arco, wey, por si las muestras. ¿Qué dice ahí? Yo me voy a llevar. Pistols and money. Vámonos, vámonos. Vámonos, Goku. No mames, allá arriba se ve que hay un desmadre, wey. No mames, un chico de zombies, Goku. ¿Yo? Ya, murió, wey. De ahí están cayendo, wey. De ahí están cayendo, wey. Cuidado en entrar. Tenemos que entrar por ahí, wey, wey, wey. Ahora, mierda. Tú disparales a los de la derecha. Tú disparales a los de la derecha, yo a los de la izquierda. Ahora le petejo. ¿Qué? Sí. Déjame pegarme a mí. Para poner una... Para que te metes, espera. Una tocha, wey. Pinche Goku, te van a comer los zombies. No te metas Son un montón, wey Entonces es que no dejan de salir ¿Ya? ¿No hay? ¡Ay! ¿Cómo hay? ¡La madre! ¡Ay! 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 ¡Goku! ¡Me están madreando! Y te maté una calaca No, a ver, ese wey trae una motosierra, wey No sé, un wey que hay ahí ¡Goku! ¡Venga, los sillonecitos están chidos! Está muy fresa en este lugar En la tele, está de huevo ¡Goku! ¡Me están madreando! ¡No mames! ¡Aca hay mal! ¡De regresa, tío! ¿A dónde vas? ¡Goku! ¡Goku! ¡Sólo que si te ocurre correr hacia adelante! ¡Córrese hacia atrás! ¡Atrás de ti! ¡Están cayendo del techo de donde... ¡De dónde estabas! Ya, descansa Ahí va una calaca por ti Ahí va un zombie por ti Elga la tele está chida wey La tele es la obsidiana Ahí vienes ya Está acá medio despejado De arriba están cayendo Vete derecho Pero es que no hay nada Déjalos ahí Sí, te pasas al otro edificio Ven, hay un puente Ah, me caí, fuck Fuck Ah, mira, hay escaleras Eso lo da más Ay, ay Yo estoy en un cubículo Donde estás ahí En ese cubículo estoy Goku ya están a punto de matarme Están a punto de matarme Quédate en un cubículo y comete un pan Ya le puse aquí, ya no van a salir Ya le puse aquí, ya no van a salir Ya aprendí la luz ¿Dónde estás? Sí Aquí parece donde trabaja Hal, wey El de Malcom Está chico Sí, cabrón Los jugos de oficinas, ¿no? Uff Ahí, ahí, ahí Te tengo un pendejo atrás Ahí, ahí, ahí Ya te vi, puto Hola ¿Tienes? Tengo, pero no tengo Tengo Pero no se me está recargando No sé por qué, wey Te dejo estar comiendo porquerías de zombies Me enferma, wey Me enferma, wey Ah, me digo justo se pone denso, eh Mira aquí como Sí Ya la pongo más Quítate Que la verga Oh, ¿no querías que estuviera dentro de sí? Aquí hay un cofre, encontré una dona Un pastel Un pastel o una dona Esta forma de dona Pero es un pastel Ok, me lo voy a llevar Y cuando quieras me dices Si comemos de ahí, wey, eh Por acá no es Ah, ya vi la flecha, wey Vente Cállese de pinche Va, caray, un chingo Como que aquí es para abajo, wey Pero a las tiraditas No, 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 no ¿A qué es, cabrón? Sí, wey, ven ¿Sí? ¿A qué cómo bajar? ¿A qué cómo bajar? Ay ¿A qué cómo bajar? ¿A qué escalera? Ah, ya vi A ver, wey, traes un zombie atrás Aguas A las 12 en punto Ya te vi Uff, pasamos del edificio Y ahora qué pedo, wey Haciendo papeles por todos lados Cerca, creeper, creeper, creeper Cerca, creeper, creeper Creeper, boom Yo traigo un creeper atrás mío, viene a ayudarme Yo traigo un creeper atrás mío, viene a ayudarme Que está ahí lagueado Uy, ya es propio Ya voy, ya voy, ya voy Aquí hay algo, espérate Aquí hay unos letreros, wey Ya Dice teleport checkpoint Ah, eso no lo estamos tomando en cuenta, eh Prepárate para la horda ¡Ay! Órale, pinche Oye, a mí me está matando mucho, bro Dice prepárate Ah, que la diga, a ver Me voy a morir, no necesito te ayuda Esas calaveras Ya le di putazo a una Mira, dice Pre-push the button to call boat for help Ah, mira, aquí puedes llamar a un A un bote, wey Es que no me dejan alcanzar a leer, wey Dice intercom from boat Hello, the infected blew Blew out the controls for the gate Hold on while we try to open it Survive while the evac crew tries to repair the gate O sea, sobrevive hasta que la tripulación del bote Este Repare el gate Es como el El portal, wey Ajá Portón Y aquí hay supplies, wey Dice Gate will open once the crew Finish the repairs Pero primero Necesitamos pusharle el red button, Goku Pero necesitamos agarrar supplies Y por lo visto no hay nada Ah, sí, hay manzanas, wey Órale, mierda Pues hay que apretar el botón, wey Pa' que vengan Ahí voy ¿Se brincan la pared los zombies? ¿Cómo así usan? No sé, wey, probablemente hay algo, wey A ver, vamos a apretar el botón A ver qué pasa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no veo el botón Ah, no mames, salieron un montón de monstruos, Goku Y ahí hay más supplies ¿Dónde hay más supplies? ¿Por dónde? ¿Atrás de ti? ¿Y tras un triple? No mames, son un chingo con razón desde ahí No mames No mames Yo no supene qué pasó No, estoy muy lagueado, wey Muy lagueado, cabrón Ah, yo vine a esconder aquí un callejóncito A campear sabroso, wey Y ya O sea, espérame, porque yo ya morí O sea, espérame, porque yo ya morí por la patria Ah, pinche araña, como eres castrosa Traes tres Traigo un chingo, Goku Traes tres, detrás tuyo Die, bitches A la gran puta, ve te esconder A la gran puta, ve te esconder, wey Para que yo pueda aparecer en un lugar donde no hayas Mamá, ya que aparezcas de nuevo, me dice No mames ¿Qué hace un zombie en la casa en las cifras? ¿Qué hace un zombie en la casa en las cifras? No se ha haber metido, no se ha haber metido, wey ¿Por qué hay un zombie en las cifras? Te chingo el zombie Ya me morí Ya, wey, se lo que ya me morí, wey Yo casi sigo vivo Yo casi sigo vivo peleando No mames No mames Y luego, ¿qué pedo? ¿Hasta qué hora sale más? No, son un montón Esto es una jalada, wey Goku, si no puedes, saca Un arco, wey Es que no puedo abrir nada ¿Lo abro? Es que no puedo abrir nada Lo abro y solito me Me desaparece Mamá, me necesitas súper ladeado, wey Mamá, me necesitas súper ladeado, wey No, abro y solito me ¿Y qué pedo? ¿Cómo sabrán a qué hora, güey? Pues no sé, güey Ah, ya se abrió Ya se abrió Sí, pero estoy aquí aturado en el limbo Al barco, güey Ya llegué Pues qué culero, porque también me están haciendo pedazos Pues qué culero, porque también me están haciendo pedazos un montón de zonas Ya ahí, mira, en la safehouse nos desconectamos y nos volvemos a conectar Y ya este, a ver si se va a lag, güey ¿Sale? Ah, ya llegué por fin a huevo, güey Dice, teleport, checkpoint Ok, ¿Quién es aquí? Eh, who here didn't think we were gonna make that Jaja Dice, quien, que el de los que está aquí pensaba que no le íbamos a armar Ah, mira, son los créditos Zombie for making the month pack Rodox for making Ya lo pasaste Wall of thanks Ja, Simone y Luis por convencerme de comprar Minecraft Dice, güey Ja, ja A huevo, ¿y ahora cómo me salgo? Ah, libero Ja, está chido el barquito, eh Ya estoy Tengo hambre Digo hambre ¿Y cómo llegó? ¿Cómo sabes cómo llegó? ¿Y cómo llegó? ¿Cómo sabes cómo llegó? ¿Qué pasó? Pero ya, güey, ya lo pasamos, creo, güey, porque ya no hay nada Estaba muy grande y ya está chido No, estaba muy grande y ya está chido ¿Qué dice? Tutut, a ver Ok, no hay tutut Ay, glowstone, no sé qué es esto Ay, glowstone, no sé qué es esto Son cakes, ¿no? ¿Qué será esto? Y ahí se ponen y qué es ¿Y ahí se ponen y qué? Y ahí se ponen y qué es Y ahí se ponen y qué es Dime, I'm trying to steer Y dice, bájate de aquí, estoy tratando de De manejar Tutut, ¿qué? Tutut Ah, güey Es el tutut Nada, güey, aquí mira, esta cosa vomita cosas, güey Órale, por güey Ya lo pasamos, Goku, el Mind for Death Pinche Goku te subiste muerto a la mitad del pinche juego, cabrón Pero bueno Oye, pendejo, pues es que era el lag Oye, pendejo, pues es que era el lag Allá en tu casa la conoce ¿Qué es esto? Ah, ya no podemos salir de aquí, güey Traigo la estrellita Ya, la pellizcamos Ok Uy, güey Ok Uy, güey A ver, ya, vete, vamos a dormir, güey, para que se acabe esto Bueno, señores, señores de Gameplay Mexicano, con esto nos despedimos Ujú Se ve bien cagado tu mono ¿Qué pedo? Dejan dormir Dejan dormir Ya amaneció Bueno, les comento que con esto nos despedimos Ya pasamos el mapa de Mind for Death Obviamente, como era de esperarse tanto trabajo que cuesta hacer esto No podía ser un juego o un mapa tan largo Pero está súper excelente, bien hecho Felicidades a quien lo creó Y, mira, ahí hay un O sea, vean nada más el puerto Todo está muy, muy chido Muy padre Goku, ¿tú qué opinas del mapa? ¿Te gustó? Ay Me parece que estoy afuera del barco ¿Por qué saliste del barco? Me parece que estoy afuera del barco Rompí una ventana y me salí Para verlo Así es Y bueno, ya con eso nos despedimos Y esperemos encontrar otro mapa pronto Que podamos jugar Goku y yo Y de esta manera continuar con Una serie de Minecraft De Goku y Viver Hasta luego, chavos Adiós Así es Nada más estos pies que sí, Goku Adiós Un saludo a Acapulco Un saludo a Acapulco Pues yo iba a decir algo Pero como ya dijiste hasta luego, chavos Pues ya Aquí el espacio es libre A menos que YouTube se ponga mamón Con las condiciones Y los términos de uso No, pues ya Se nos cortó la inspiración No, pues ya Se nos cortó la inspiración Nos vemos, chavos Adiós Gracias Chao Adiós Gracias Chao Hi, hi 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 Espera, espera Hi, hi Di hi Hacemos para adelante Hi 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 Adiós Adiós